Ji Jung y Jae Wook eran la pareja perfecta, pero la traición de Jae Wook Estoy embarazada Ji Jung, es de Jae Wook ¿Cómo? Los destruyó No pienses en ver a tu hijo, ese es mi castigo para ti Años después, cuando cada uno tiene un nuevo matrimonio Ya llegó, vámonos ¡Mamá! Ji Jung Wo, el hijo de ambos, es golpeado por la fatalidad ¡Mamá! ¿Quién wo? Lo difícil de sufrir una leucemia mieloide crónica es que sus síntomas son como los de una gripe que empeora Y para salvarlo, deberán enfrentar el mayor dilema de sus vidas Por favor, sálvenlo Debe haber un modo ¿Tienen planes de tener un segundo hijo? Eso ayudaría Pacto de amor, gran estreno, hoy, después de Gildiz, Orel 13 Y a continuación, Mirada de Ángel, últimos capítulos